¡Pena! 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 ¿Dónde se metió? ¡Pena! ¡Pena! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Pena! ¡Cala! ¡Ay, mire cómo me la dejaron! ¡Toda maltreta! ¡Pena! ¡Ay, no! ¡Tenemos que arreglar la casa! ¡Que me le dejan buena pinta que vuelvo a quedar esa tapia! ¡Ya vengo! ¡Ya vengo! ¡Ya vengo! ¡Ya vengo! ¡Digo, no tengo dinero en el cielo! ¡Saremos en el bosque mientras el lobo no está! ¡Lobo está!